Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo una nueva alumna en la sección de pues enseñando a manejar solo que esta vez hace algo diferente y no, 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 tranquilo, este carro no es mío porque es automático, ustedes saben que yo un carro automático no me lo compraría ella tiene este carro, el carro es de ella, esta vez voy a enseñar jugando de visitante y el carro es automático bueno señoras y señores para eso les traje una nueva alumna, su nombre es Ani hola Ani, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, bueno resulta, les voy a contar la corta historia de ella entonces, entonces, ella tomó el curso, hizo, tomó el curso, tiene su pase, toda la cosa, pero lleva 5 años sin manejar se compra este carro automático y obviamente pues como cualquier persona no lo quiere dañar entonces pues bueno, vamos a perfeccionarla, vamos a adictarle muchas cosas, ustedes también van a aprender muchas cosas en el automático al igual que ella, bueno Ani, pero antes de empezar, ¿cómo tú te sientes en el tráfico así en un trancón de 0 a 5 siendo 0 lo peor y 5 pues muy bien? 0. Parqueando? 0. Ok, ya ustedes se van dando cuenta y digamos en carreteras, subidas, bajadas 0. ¿También 0? Sí. Bueno, listo, es que de verdad, si uno deja practicar algo pues se le olvida Ani, ¿algo que decirle a la gente antes de empezar? Eh, sí, claro que se suscriban al canal Pasión B13 Tengo que salir ridícula otra vez Ah, espérate, espérate ¿Sería? Eso No tengo cara, sería Espérate ¿Ya? Ya Bueno, ahí sí, ok Así es, señores, aquí arriba a la derecha les dejaré la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo y también enseñanzas que yo he hecho a alumnas pues para que ustedes lo vean y si les gusta pues se suscriben sin ningún compromiso Ani, ¿tú te sabes ubicar en el carro? Sí Listo, entonces ubícate Cuando el alumno sabe algo yo siempre lo dejo pues a ver, a ver qué es lo que hace a ver, ahí te pusiste el cinturón Sí Y Pues para A ver cómo daste la silla, ok Perdón, bueno, sí, la silla con respecto a los pedales Sí ¿Ahí alcanzas bien a los pedales y todo? Sí Sí Ok Ya Listo Pero me siento muy acostada No lo puedo subir más Estás variando con mucho blindrino No, no lo puedo subir más Pues déjalo así, ahí estás bien A ver, pon el brazo sobre el timón Te falta un poquito A ver Ahí está bien Sí, ahí estás bien Ahí estás bien Porque no quedas muy pegada y no es la idea Porque quedas así como los dedos de Facebook Qué bueno Listo Listo Bueno, tal, cinturón te dan Y te falta una cosa Ah, como algo del espejo Te falta Exactamente Eso era lo único que quedó Siento así como falta Bueno, listo Entonces Vamos a Este espejo Tienes que como algo de tal manera Que veas todo el vidrio De lado a lado De arriba a abajo Listo Lo vas a coger con confianza Tín, tín, tín Todo el vidrio atrás Todo el vidrio atrás De lado a lado No te puede faltar nada Listo, perfecto Listo Entonces Ahora los laterales ¿Qué vas a mirar con los laterales? Con los laterales Tú tienes que ver la proporción del carro Que veas más o menos Un 20, un 30% Tu carro El resto Pues la vía O el andén Bueno, sí, hacia allá Acomodalos pues con el automático Ahí 20% O sea, dos dedos Que veas el carro Y el resto sí La vía Pues la vía El andén Listo Ahí lo ves un poquito En una gotica Claro Ahí veo el carro Veo la manija de atrás Listo, perfecto Ahí ya ves el carro Y aquí con este Pero no Ese sí No toca Que tú lo tomas ¿Ese paella? No se ve nada No, o sea O sea, no, no, no Veo Ya vale 23 de yo en el carro Listo Entonces Listo, entonces tal Así Ya, ahí ya lo tienes que ver Sí Ok, listo Entonces mira Vamos a hacer lo siguiente Hoy vamos solamente a manejar en D Que es Drive ¿Listo? Listo Carro automático Listo Entonces bueno Siempre que lo vayas a prender Tienes que prenderlo en P En el cambio de P Y con el freno puesto Un de freno en P Y giras la llave Hacia el motor Dale, prende Perfecto Perfecto Listo Entonces bueno Ahí ya estás en P Ahí el carro no se te va a mover ni nada Tú puedes soltar el freno relajada Y eso Y no se te va a mover ¿Listo? Bueno, lo primero que vamos a hacer A ver Yo con Angie Con la anterior alumna En el Quingo Como era mecánico Hicimos un juego de roles Pero en este Desde el principio Que yo empecé con Angie Se puede hacer en el automático Porque no hay O sea, cambios no tiene que hacer Clutch no tiene que hacer Entonces simplemente sería Que aprenda a usar el freno de mano Pero eso como se hace quieto Es muy fácil Y aprender a manejar la dirección Listo Es lo único Listo Y pues hacerlo de los pares Y eso Entonces Vamos a hacer los siguientes dos puntos Vas a usar Vamos a El día de hoy vamos a utilizar La P La N y la D Listo La R otro día Porque después para reversar y parquear Y el 2 y el 1 otro día Que después para carreteras Subidas así duras Y eso Listo Pero pues vamos a empezar humildes Entonces D N y F P Para cuando te parques ya Lo vayas a apagar Lo pones en P O cuando lo vayas a prender Pues lo vas a encontrar en P Y lo prendes con el freno opuesto Listo Listo Es para eso sirve P D Pues de drive Para ir adelante El carro tiene cuatro cambios hacia adelante El carro los hace solos Tú no te tienes que preocupar por nada Solo que le pides el acelerador Con cuidado Suave Listo Suavecito Hace un Unibren Hasta dentro Suavidad Listo Hace los dos pedales Y la idea es que así como lo tienes Con el talón apoyado en el piso En la mitad de los dos pedales Solamente vas a manejar con tu pie Derecho El pie izquierdo No hace absolutamente nada Por lo que no hay embrague No vas a usar Los dos pies para los dos pedales Es re re chambón Listo Listo Y le colocas Entonces N Vamos a utilizarlo en los semáforos ¿Por qué? Mira esta diferencia Mira el tacómetro del carro Si ves como está ahí el tacómetro Estamos como en 0.9 revoluciones ¿Cierto? Si 0.9 ¿No vas Bien no el frenito ahí Listo Listo Ahí está Si yo le coloco Mira como se bajan las revoluciones Si ves 0.8 Ah si Eso es como si en el carro mecánico Yo ahí mismo me pusiera Con el freno Y el clutch En el punto de contacto Y eso es malo para el clutch Este carro yo sé que no tiene pedal de clutch Pero si tiene Un embrague en la caja Que une los dos discos Pues para que el carro ande Ahí se bajó Es como si todo el rato Estuviera en el punto de contacto Eso es malísimo Yo sé que un chete dice De qué Halo en D No Lo que único que tienes que aprender a hacer Es que siempre lo vas a colocar en D Antes de acelerar ¿Listo? Cuando vayas a estar en un semáforo Listo Mira lo que pasa Que si yo lo pongo en N El carro vuelve y se estabiliza Mira Si ves el tacómetro Como se puso Mira está Ahí se baja Y hace fuerza hacia adelante Así todo feo Porque está en el punto de contacto Pero si yo lo pongo en D En N Perdón Él vuelve a normalizar Si ya se pone tranquilo ¿Listo? Listo Listo Entonces Voy a volverlo a poner en P donde estaba Cuando estemos en un semáforo o algo así Le vamos a poner N O cuando estés quieta En un momento que te va a llevar más de 30 segundos N De resto De todo el rato ¿Listo? Bien Bueno Entonces Las manitos las vas a poner en posición 2 a 10 O 3 a 9 No Arribita de la mitad Como ahí Eso Y cuando vayas a dar un giro Giras así Listo Y siempre mirando al fondo de la vía No mires la trompa del carro Vas a mirar al fondo de la vía Es como cuando tú caminas ¿Cierto? Cuando caminas no miras los pies ¿Cierto? Tú miras eso de frente ¿Cierto? Y cuando vas a dar una curva No me vayas a mirar Afuera de la curva Tú me vas mirando El recorrido de la curva Vas mirando por la mitad de la curva Y cuando ya vayas saliendo Vas mirando al fondo de la vía No vas a mirar afuera de la curva Porque te vas contra un posto Y contra un andén o algo así ¿Listo? Listo Bien Entonces Vas a quitar el freno de mano ¿Si lo sabes quitar? Sí Ah bien Ah está chingada ya El jabón el curso No me entiendes Listo Entonces Saque el frenito Con solo sacar Ah no pero mentiras Antes de eso Vas a ponerlo en D D Eso es Y ya el carro hace fuerza hacia adelante Sácas el frenito Eso Suave 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 Ok Aquí Suelta el acelerador Piecito sobre el freno Porque tenemos el pare Y empiezas a girar Solo sobre el freno Sin parar del todo Pues porque ¿Viene alguien no? ¿Cierto? No ¿Yo te quiero? Va a ver Ve mirando al fondo Estoy mirando al fondo Exacto Allá donde van los mares de los aguacates Entonces vas enderezando Y vas acelerando Suavecito Pasito 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 Ah no 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 lo mires No 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 Ve mirando al fondo Ve mirando al fondo Ya Dale constante el acelerador todo el rato Perfecto Muy bien Eso es Listo Ahora vamos a girar por esta izquierda Suelta el acelerador Suave No 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 es necesario que tengas Suelta el acelerador Baja el direccionario Allá Eso Ahí vas a girar Ahí vas a girar a la izquierda Tienes Pare o vía Una camioneta Pare Pare Listo No más adelante Vas a frenar sobre la línea Si quieres Sobre la blanca Si Listo Listo Entonces dejas pasar al mal de la camioneta Tin 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 Señor Chévere Listo Saca el freno Miras de ambos lados No viene nadie Cierto Y solamente vas acelerando Constante y suavecito Listo Listo Eso lo vas a frenar Constante y suavecito Una camioneta Aquí tenemos la vía Así que échalo 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 Dale Si tienes la vía Tienes que hacerla Respetar Listo Entonces dale Sigue Listo ¿Por dónde va él? Vamos a la izquierda No es necesario Es la vía Ok A la izquierda Cuidado Tenga que pongas el pie sobre el freno No es que me frenes el carro Listo Solamente para estar lista Vamos por esta a la izquierda Ve mirando al fondo de la vía Porque te lo estás chequeando Ahí Revisa a los dos lados ¿Viene alguien? No siento Igual tenemos la vía Tengo la vía ¿Pero no vamos a girar a la izquierda? Sí Por ahí Listo Ajá Muy bien Y vamos acelerando ahí Constante Dale Muy bien Eso es Muy bien Y lo vas llevando ahí Ve soltando Faltando unos 40 metros de acero Y solamente pones el pie sobre el freno Por ahí Aquí Ajá Vamos aquí por esta a la izquierda No freno Baja el direccional Si viene un carro Espérate Espérate Me da mucho miedo Baja el direccional Izquierda Bien Vamos aquí derecho Ok O sea Si tú vas a frenar un poquito Para bajar un poquito la velocidad Pues para poder vigilar Con más tranquilidad ¿Sí? Pero Bueno Espérate Tranquila Ábrete Mira el escote ¿Puedes abrir? Sí Ok No es necesario que frenes del todo Suave Maneja Ay la gente es insoportable Dale Vamos de derecho Ya ¿Listo? Ok Vas a mirar ¿Viene alguien de frente? No ¿Viene alguien por acá? Un ciclista No pero viene lejos Sí Dale Por esta a la derecha Sube el direccional Pieces tú sobre el freno Enfregas un poquito Pero no te vas a carquete Tienes la vía igual ¿Listo? Ok Ve girando Ve girando Ve mirando al fondo Por tu cara de la derecha Exactamente Y vas enderezando Me ir mirando al fondo Y vas a quedar acelerando Listo Aquí vamos a girar por esta a la izquierda Baja el direccional A la izquierda Ajá Y aquí tienes el pare Pero no más apartito A no ser que venga un carro ¿Listo? Piecito sobre el freno Como te enseñé Solamente si quieres reducir un poquito la velocidad Bien Pero no te vas a carquete No, lo tengo sobre el freno Ok No te vas a carquete Ah, no es que venga un carro ¿Viene alguien de allá? No, pues no No No? Listo, nada Gira Pensé que venía alguien detrás Miendo Ok Por la camita Acelerando ¿Acelero? Ve conservado el carro de la izquierda No puedes andar en dos Listo Solamente Ok Muy bien Ok Listo Vamos a girar por esta a la izquierda ¿De nuevo? Ay, direccional Sí, señora Tienes paro o tienes vía No hice paro Tienes vía Entonces, tan tranquila Aquí el otro tiene que frenar Eso sí Ya no me estás frenando tan feo Bueno, más o menos Ya estás quedando quieto Me estabas diciendo ¿Qué freno horrible? Bueno Mira este ¿No te puedes pasar aquí en la izquierda? Sí Se te olvidó el direccional ¿Cuándo cambiaste? ¿También con o kamekaren? Ah, claro Baja el direccional No, ahí ya está No, no está puesto Baja Así acá Baja A la izquierda Abajo Eso sí ¿Pare o vía? Pare Pare, listo Pero pues no viene de la un señor lejísimo Sí, claro que sí viene No, pero viene muy lejos Dale, dale, dale Vamos Viene como 20 metros Listo, muy bien Y vas por tu cabilla derecha Eso sí Listo Fue el acelerador Igual por si acaso Solo por si acaso Viene un carro pero tenemos la vía Así que hecha Hecha, hecha Bueno, listo Pero igual la gente Simplemente Eh, sí Bueno, pues uno lo dice Bueno, está muy raro Pues toca frenar y ya Listo Y ahí si te frenas Como te gusta Listo Bueno, Ani ¿Cómo te sentiste en la primera vuelta? Bien Bueno, yo quedé bien ti Vi que estabas frenando un poquito duro Estabas en algunas al principio Sobre todo ya al final Ya estabas más, 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 más Eh, niveladita ¿Listo? Eh, entonces Vas a llegar En los pares Vas bajando la velocidad Si viene carro Paras Listo O peatón o cicla O algo así ¿Listo? Si no viene nada Le haces Listo Otra cosa que vi A veces como que te metieras a andar Como muy en la mitad de la vía No Vas a mirar por la mitad Pero del carril Que tú estás andando Listo O sea, a la derecha o a la izquierda Y de resto Pues ahí bien Eh, vamos a hacer otra bolina En un intento A ver si te va mejor Pues con los errores Que ahorita te dije Va Ponle D Y nos subimos Listo Tenemos Ah, espérate que se cayó esto Espérate ¿Freno? Si Tienes que atentar más suavecito Con más amor ¿Listo? Uh-huh ¿Tú aquí tienes pare o vía? Sí, pare Vale, listo Entonces ya sabes En la esquinita llegas Mirando allá Siempre en la mitad de tu carro Derecho Muy bien Y aquí ya enderezas Y le puedes ir acelerando suavecito Muy bien Eso es Bueno, aquí por ahí estamos A girar a la izquierda Entonces baja el derecho Muy bien Vario o vía Pare Entonces llegas con el freno Ahí como te enseñé Viene en la esquinita Revisas ¿Viene alguien? Sí Sí, listo Entonces paras Perfecto Le vamos a pasar Listo ya Pues suelte el freno Miramos No viene nadie ¿Cierto? Nadie más Muy bien Y conservas tu carro Es cierto Ya que aprovechando Pues que toda la vía Es hacia allá Es de una sola vía Pues Entonces pues Cuidado Suelte el freno Pero imposible Que no se mueva Tiene el freno Tiene la vía Igual Por si acaso Sí Supongo Listo Entonces Venamos aquí Derecho Listo Ahora por esta Vamos a girar a la izquierda Baja A la izquierda Recuerda que siempre Que un gira a la izquierda Tiene automáticamente el par Entonces piecitos Sobre el freno Revisas ¿Viene algo? No Listo Muy bien Viene pero muy lejos Nada que ver Ve por tu carril Ah viene un señor Nada hay pases ¿Listo? Hay pases Igual mambia Ahí se corrió Se movió Entiende 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 Listo Vamos aquí Derecho Perdón señor Maray con horror Vamos aquí Por esta a la derecha Sube el direccional Ah ya lo subí Perfecto No te vas a cerrar Por la moto Lo que te dije La moto va detrás tuyo O sea que Nada que ver contigo Mira al frente Nada tranquilo Eso sí Ahora queda distinto Por esta vamos a girar a la izquierda Piecitos sobre el freno Ojo con el reductor Pásalo No estoy Eso sí ¿Viene alguien de allá? No No De frente tampoco ¿Cierto? Entonces está Y ahora Esta es doble vía ¿Cierto? Sí Perdón Una sola vía hacia allá O sea los dos carreles son de para allá Ah sí Me voy por la izquierda Mira el espejo ¿Te puedes pasar a la izquierda? Sí Ok Bien Va al direccional Para girar Para cambiarte cariño Pues para girar Muy bien Eso es Amejoraste el resto Ahí No miras No miras los dos carros Miras es el espacio Miras por toda la mitad del espacio Que tienes disponible O pasas por ahí Por esta vamos a girar a la izquierda Va al direccional ¿Pare o vía? Pare Pare Listo Entonces pedito sobre el freno igual Tintintintin Revisamos Nada ¿Cierto? Entonces vuelve a chuzarle suavecito el acelerador Y te abres ahí suavecito Lo suficiente que pagues al largo Másito este Listo Bien Y aquí vamos a seguir derecho Pare o vía Vía Perfecto Muy Muy bien Listo Y ahora Voy frenando Bueno lo único malo Fue que hace como a 38 centímetros del andén Pero el resto Perfecto Buenísima Bien Eso es Bien Perfecto Listo Bueno Ani Entonces ahora le vamos a apretar un poquito más la tuerca Un poquito más Vamos a salir al tráfico Ay ¿En serio? Claro ¿Cómo tú crees que yo estoy lista para eso? Están más que rey Más que lista Bueno listo Hágale pues Listo Entonces No Bueno Bueno Es que es automático Fuera de cambios Listo Lo automático Me puede avanzar de a dos clases Por una Listo Entonces Entonces le vas a colocar D Ven en los semáforos ¿Cómo vamos a hacer? ¿Con N o con D? Cuando Cuando paremos Pues con lo que te expliqué ahorita Paras y le pones N Listo Te quedas con el freno opuesto Y lo importante Es que cuando vayas a pasar a D Ya cuando cambies muñequito Lo pasas a D Pero tengas el freno puesto No lo vas a acelerar Antes de pasarlo a D Porque pues eso es malo para la K Listo Listo Entonces ponle D Y arrancamos Esta vez ya vamos a seguir derecha Listo Listo Nos vemos Bien arrancaste más pulida en esta ¿Pare o vía? Bien 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 Bueno Aquí vamos a ir por esta a la derecha Sube derecha Pero el Brian Se robó El pare Era señal Entonces tienes que llegar con cuidadito Allá Viene alguien No es cierto Entonces giras Pero veas Es que ya tiene confianza Por una niña Andas Y ya tienes que hacerlo en la clase Cuando nos vamos a piques Ah ya 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 que ir a piques No pero en el march Yo creo que en esto Automático Todo el mundo te gana Bueno El huequito Cuando veas un hueco Por la mitad del capó O sea miras la mitad del capó Y por ahí pasas el hueco Por la mitad Ahí estuvo bien Ahí estuvo perfecto Vamos a que a la izquierda Tú vas al carro aviso Tienes la vía Con respecto a ellos Pero si viene alguien Pero la moto Tiene la vía sobre ti Pero no viene nadie Cierto ya Tranqui Listo Aceleras Pues vete por tu carro El izquierdo Porque el derecho Está con carros Cierto Vamos a girar Ahorita por la derecha Pero pues No se puede Listo Entonces acaba Lo que me enseñaste No No pares a N Porque se va a joder Está en rojo Ya el muñeco Listo Sube el direccionario Deja Por esta derecha Ya me volviste a sacudir otra vez ¿Sí? Claro Es que a veces Cuando llegas al acelerador Llegas así Muy Entonces Tengo que mejorar Pero es solamente pulidos Eso ya es pulidos Sí porque la verdad No quiero Pero es que sea un error así Garrafa No No quiero No cargando Exacto Va Listo Vamos Muy bien Eso es Ahí nos vamos detrás del camioncito Eso Velocidad constante Bien Bueno ¿Cómo te sientes? Ya te llevo como más segura No te veo tan estresada Sí Estoy más segura Más segura Listo Frenando Ok Ya están frenando Entonces Tim Ven por la misma vía de ellos Ok Entonces tomamos el carril izquierdo Porque pues por la derecha Hay mucho carro parqueado Listo Entonces Ah pero Ponle N Y Bueno ¿Qué pasa aquí? Ah no va el muñeco Tim No pasa nada Mira ahí ya cambió Entonces con toda tranquilidad Lo pasa de Ya ya cambió Listo Y ahí ya ¿Por qué? Pues porque estábamos atrás en la fila Entonces nos da tiempo de reaccionar ¿Listo? Listo Bien Vamos derechito Sigue por tu carril izquierdo Ok Porque allá adelante Otro carro parqueado Por la derecha Entonces se llama proyección vial Tú vas llegando Y vas mirando Si ves carros parqueados Por la derecha Pues no te paras a la derecha Sigue derecho Por tu carril izquierdo Listo No lo mire 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 Y este tipo ¿Qué? Dios mío Es una chica Es una chica Es una chica No lo puedes decir Porque es una chica atrás Mira Aquí por esta La derecha Sube el direccional Y pásate Te vas a encontrar mucha gente No le gusta O sea Si tú te la metiste bien No lo cerraste nada Pero el mano Le gustó Y como no le gustó Y es una costra Pues te paso ahí cerquita Pero no pasa nada Vamos derecho Listo Gente así te vas a encontrar Millones de personas Así Aceleramos Por tu carril Tú concentradita Va Eso sí Va Dale Sigue acelerando Constante Muy bien Ah Es que el del Cic Creo que lo caí mal Vamos aquí por esta derecha Para Tienes rojo acá Sí Ahí va súper bien Él está haciendo bien O sea Tú no puedes andar al ritmo Los demás Tú vas a andar a tu ritmo Listo Tranquila Cero estrés Ahora tú ya te tranquilizaste Ahora la gente Es la que está estresa Del mini Perinatal Listo Sacas fe Y nos vamos Detrás de la camioneta Roja te haces A la derecha Sí Dale Pero espérate Este tipo va a voltear No Yo no sé qué pasa Bueno Ok Esto bien Esto bien Eso fue algo muy prudente De mi parte Yo la verdad No puedo creer Que el 98% De la vida está plana Y quién pasa Y tú Preciso Caíste en el 2% Siento que tenía un hueco Es que no lo puedo creer Vamos aquí derecho Listo Se darán cuenta que Ups, perdón Ese estuvo feo No, sí Ya lo hace En picadas Entre Bueno, ¿y qué cambio le colocas? Ay Eso, para que el carrito se tranquilice El tapómetro se normalice ¿Será que se darán cuenta que estoy aprendiendo? ¿Quiénes? Los del canal Pues obvio Porque es el trato del video No La gente que va alrededor mío Me verá la cara de Aprendiz No, no creo porque tampoco vas tan lento Es que cuando a la nueva aprendiz En un carro mecánico Van muy lento Y se demoran mucho en arrancar Tú eres Tú sabes que pareciera Que tú eras buscando una dirección Si hay tres tipos de lentitud La lentitud del aprendiz Que no sabe nada Que se demora media hora arrancando Y va así Y se queda como en primer Para pasar a segunda Se demora Ya está la lenta Y tú de buscar direcciones Que es como en la que tú estás No he estado buscando una dirección Sin embargo Tú vas a decir Como de velocidad Como mediana Así Ya la normal La normal Vamos derecho Tan, tan, tan Lo vas a correr Mira, no lo voy a coger Sí, lo vas a coger Si, no se va a correr Oye, es que ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú te quedas mirando el hueco Eso es lo que pasa Te le vas encima al hueco Suelta el acelerador Pasa suave Porque hay que ser pegado El carrito Pobrecito Bien, vamos derecho La puedo celebrar Muy bien Pero mira Te veo segura Te veo bien Tranquila Ah, no Porque te veo la vida Mejor Perfecto Pepe enanos ¿Desde ya? Ah, sí Por las pepas Ya, las puedo hacer Sí Hay que aceptar Ajá Muy bien Suelta Uy, mira este señor Tan atravesado Ay, paso bien Relajarla Aquí paso bien Bien Tan Y ya Está bien Izquierda La que el freno Derecha La derecha La derecha con la que escribes Fren y freno Primer carril a la derecha Detrás del carrito rojo Tin, tin, tin Pero Aquí por esta No, espérate, espérate Cue puta, cue puta Ay, marica Me fui por Re mal Ay, qué vergüenza Estoy en una Dale, ahí pasa Ahí te metes tranquilo Pero nadie me pitó O sea, mucha Mucha O sea, paríamos aquí por esta La derecha El equipo está Muy peladito Para andar por ahí solo Muy peladito como así Ay, Luis Si alguien en el canal Entendió el chiste Por favor Que se lo explique Ay, pues era calvo Entonces está muy peladito Para andar por ahí solo Ay, Luis No Sí, mira Si le doy una calificación A tu chiste No le puedo dar más de cero Estuvo bueno Que lo califique Si llegaron a la parte del chiste Parse Qué calor No, pues si consigues Algún admirable en el canal Que no creo que sea tan difícil Pues Le van a decir Ay, no Cinco Qué chiste 35 minutos riendo Está bien Bueno, bien Vamos derechito Mira Por ejemplo Él trae velocidad De mirar dirección No, ya le hechuzo Dale, dale Le hechuzo También No, no sé Como que le encontramos La dirección del camino No, sí Estábamos mandando Efectivamente Un lugar Bien Eso es Oye No te veo Súper bien Como cogiste la Como que haces Una sola Claritena Suéste el frenito Y sigo Derecho Muy bien Sigue por Los anistientos Y pierdes Y van Despacito Si no 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 Esa Puño De la Contra Nada 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 Frenando Freno Muy bien Si quieres Las llanticas Que vas a penar Las llanticas Del carro Adelante Eso sí Muy bien Listo N Y descansas ¿Cómo te has sentido Hasta ahora? Bien Bien, ¿cierto? Bien, sí, sí, sí No, ya mañana Nos vamos Por allá Sí, yo creo que mañana Ya carretera Y listo Suave Sí, Dave Vamos Háganle Pase, pase Pase Acelerando Ahí caen los dos isagas Pero para entonces ¿Para qué me pone La direccional? Ahí caen los dos isagas Mira, ya no hay carros parqueos por la derecha Si quieres vete pasando al carrer de la derecha Sube direccional Y que como que ese perrito Sí, sí Pero la señora Lo pegando ahorita ¿Por cuál vamos a girar? Eh, aquí te la dirección Vamos a girar derecho Unas cuadritas Unas, dos, tres Pero ya cojiste tu carril Tienes un tejido No más de cochinas Viales Señor, déjeme pasar Por esta vamos a girar a la derecha Uy, impresionante Por esta, ¿sí? Sí Ay, iba a salir Sí, sí Pero bien Ahí va Va a ser la primera vez que estás manejando el automático Así que Recuerda, confianza rápido ¿Pare o vía? Eh, pare Ah, sí, ya lo vi Es que el man se parquea re mal Listo Pare Derecho No ve nadie Muy bien Y aquí de nuevo Tienes el pare otra vez De nuevo Estos manes como se parquea de encima No, pero ahí Listo Y te orillas Voy a parquear de una, ¿sí? Eh, sí Listo Muy bien orilla Mejora este resto Que estoy como a 20 centímetros de la andela Muy bien Listo Diferente ahorita Listo ¿Cómo te sentiste? Bien Bueno, listo Entonces, ahora Frena Frena otra vez Tres pasos para apagar el carro Paso número uno Ponerlo en P Ahora sí P Listo Listo Paso número dos Apagar la llave hacia nosotros Y último paso Frena de mano Muy bien, Ani Perfecto Bueno, Ani ¿Cómo te sentiste? Ahora sí, bueno Tu primer acercamiento al carro automático Al tráfico también A que te pitaran Ya encontraste tu primer taxista Baila Eh, bien, bien Pues Como tal manejando bien Pero ahora siento que me tengo que acostumbrar A ver a la gente Imprudente A la gente imprudente Ok Eh, pero vas bien Yo te digo como profesor Vas bien en tu primera clase Bueno, como ustedes se dieron cuenta Pues Eh, así uno maneja un automático Se tiene Lo más difícil es como acondicionarse Al tráfico Todo eso Bueno, si les gustó este video Regálenme un like Si quieren ver más videos con Ani También regálenme un like Y bueno, la próxima clase Que vamos a hacer Ani Una de estas Y les digo a ustedes Vamos a meternos ya ahora Hacia una autopista Donde hayan otros cambios de cardio Te voy a dejar dicha una dura Con los cambios de carril Para que veas Eh, camiones Eh, eh Bueno, motos De todos Muchos carros así Que hayan hartos carriles ¿Listo? Vale, una Para que quede dicha una dura De una vez con el tráfico Eh, bueno También para los de mi curso en Patreon Eh, ya saben Son unas clasitas muy corticas Muy chéveres Pues si ustedes están tomando el curso O quieren una guía adicional También está mi curso en Patreon Aquí abajo Se los dejo como comentario destacado Nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.